de la Antioquenita. Muebles, tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el... 3... 8... 7... 5. Repito, el número ganador es el 3875. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en el...